Hola Hola Otro que Me ha chupado Te recuerdo que al final El tema de El cambio físico y demás Lo estuve llevando Todo este año No se el lore de esa gente Por eso Hola Tengo que matar Pucía El cambio es el cambio No es el cambio El cambio es el cambio O tiene algún problema En el caso de estos dos Creo que ninguno tiene ¿Ven conmigo? Pero la gente, que es muy canela ¿Quién eres? ¿Qué eres? Nadie dijo nada acerca de ángeles vengadores Ni de... Vamos, el pantano es seguro Ya sabes que en Twitch muchas veces Seguía a peña y simplemente iba a faltar La gran mayoría de gente que tengo baneada Es por pesados Yo no suelo banear a nadie A pesar de la mala salud de su padre Aveline sigue buscando al hombre llamado Vázquez Me lo creo, sí, sí, sí Trabantistas Ah, bueno Claro, imagino que ya se quedó perma Ya fue un... Cómeme la polla Hay mucha gente que no puede hacer Yo por eso Yo por eso no soy de los que desvanea Aveline Aveline Escucha Tengo un trabajo para ti ¿Te interesa? Primero dime en qué consiste Elis me ha advertido sobre tus trabajos El falso Macandal es Baptiste Acabaste con su terror Pero sus hombres no entendieron el mensaje Están acampados por todo el pantano Amenazan a la gente de Santanchi Y hacen que el contrabando sea... ¿Peligroso? No Molesto Escupo en el peligro ¿Cómo puedo ayudar? Estoy señalando la ubicación de sus campamentos para jugársela Y recuperar lo que nos han quitado Solo nos falta una zona que quizás sea un poco... ¿Molesta? Exacto No digas más Yo me ocupo Te diré por dónde empezar Ok El sensor Por ejemplo ¿Ventaja que tiene YouTube en ese aspecto? Aquí yo ya no baneo a nadie Yo silencio Es como en Twitter básicamente Como ¿Quieres ser pesado? Sé pesado Pero para ti mismo Sí Yo por ejemplo Si te silencio a ti Tú vas a poder seguir mandando mensajes Pero nadie los va a poder leer Yo no me escondo Tengo mucha gente silenciada en YouTube Mucha Sí 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 La gente es muy pesadilla, te lo juro. Me pone que no mate a nadie. No he matado a nadie. Los he noqueado. No he matado a nadie. Los he noqueado. No he matado a nadie. No he matado a nadie. Bomba de humo, podré. Bomba de humo. Bomba de humo. No. No. ¿Qué haces? Un normal. Que no. Que te quites el modo lucha. Es que no sé si es cosa del juego o cosa de totalmente PC. Quiero pensar que es totalmente el juego, pero es que me han pasado en varios juegos de antiguos también. ¿Por qué entras en modo combate? ¿Ves? Tengo que correr. ¿Qué? Es que yo no tengo el recuerdo de que en ningún Assassin no puedas. Simplemente sudar. Oye, mira lo que tengo que hacer para... ¿Qué haces? ¿Qué? No puedo matar a nadie. Mátalo. Es que no te queda otra. No puedo matar, pero tampoco puedo noquear, pero tampoco... Hermano. Cabrón. ¿Cómo se haría esta... ¿Cómo se haría esta misión? Pregunta seria. Y se autoloquea siempre. ¿Y no puedes matar a nadie? ¿Cómo haces esta misión? Que está lleno todo de gente. ¿Por qué no puedes pillarlo? Oh, es que me voy a matar. ¿Por qué me voy a matar? Ya, es que no sé qué botón es ese. Yo he dado por hecho que era la E. Porque la E es la que se usa para lootear. ¿Ves? Me cago en tu puta madre. Ahora que... Aparte de que se ha buggeado, que flipas. El tío. ¿Por qué no lootea? ¡Lutea! ¡Lutea es un normal de mierda! ¿Por qué no lootea? Usaré tu cadáver como advertencia a lo que más. Tú y tus miles. Están dando unos picores y una mala hostia. Punto y me compro la PlayStation 5 y mando la mierda al ordenador. No lo mando a la mierda porque lo necesito para procesar las cosas, pero si no, lo mandaba a la mierda. Directamente, rollo, lo tiraba a la basura. ¡No lo mando a la mierda! No lo mando a la mierda. ¡No lo mando a la mierda! ¡No lo mando! ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.